A mi me gusta como tu lo meneas, uuuh, muévete ese bamban y grita, ahhh, bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, ahhh, 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 ahhhh, ahhh, 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 a Muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita A mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita A mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita A mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita A mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese pan pan y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita A mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese pan pan y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita A mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese pan pan y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita A mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese bamban y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita A mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese bamban y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita